En el retorno del fútbol ecuatoriano a la pantalla de Gol TV por la jornada número 7, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibió a Independiente del Valle en el Rodrigo Paz. El estadio de Quito, árbitro del partido fue el señor Rodi Zambrano. Liga llegaba en el tercer lugar con 13 unidades, Independiente, segundo con 14. Estará la primera, Jefferson y Triago a los 8 minutos. Se le iba alto en esta, una gran volada por parte de Gavarini para sacar el remate de Fernando León a los 20. De esa misma jugada salía esta que Billy Arce de pecho y afuera. Lo desperdiciaba a Billy. A los 33, Liga llegaba de esta manera. Gastón Rodríguez, tras la pared con barcos, el derechazo y Hamilton Piedra que resolvía. Y ahora la jugada ahí va a ser entre barco y Gastón Rodríguez. Penal, decía el árbitro Rodi Zambrano para Liga Deportiva Universitaria de Quito. El uruguayo caía pesadamente, lo iba a ejecutar Hernán, el pirata, cordobés barco, barcos. Y poniendo así el 1 a 0 al minuto 42. Hernán barcos. Cinco goles en lo que va de la campaña para el pirata cordobés. Pero cuando todo parecía que se iba con el triunfo parcial del local, aparecía Hernán Pellerano. Tras el tiro libre de Fren Mera. Pellerano, pelota que se desviaba en barcos y se metía para el 1 a 1. Y se iban al descanso. Allí estaba el estadio Rodrigo Paz. De la hermosa ciudad de Quito. Ya en el segundo tiempo iba a llegar Marcos Cangá. A los 46 tras el pase de Maxi Barreiro. Cangá. Gabarini. Y al tiro de esquina. A los 49 volvía a aparecer Billy Arce. Con este remate travesaño y salvada. Independiente quería su gol del empate. Y aquí Hernán Barcos con el tiro libre peligroso. Salvaba a Hamilton Piedra. Michael Estrada para Independiente. Gabarini otra vez que tuvo mucho trabajo. El equipo de Gabriel Schurer hizo un buen planteo. Y aquí el gol de cabeza de Juan Luis Anangonó. Que había ingresado en el segundo tiempo. Por el uruguayo Gastón Rodríguez. Juan Luis Anangonó a los 81. Ponía arriba en el marcador a la liga. Y a los 94 Independiente llegaba con esta. No podía definir. Y el triunfo quedó en manos de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ganó por dos goles a uno el equipo de Pablo Repeto. Perdió el invicto el equipo de Gabriel Schurer.